dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal en este caso vamos a hablar de masculinidad tóxica rituales de magia sanación ley de atracción un poco de todo esto va a ser una charla no muy larga no pero hablando de todo esto con la idea de ayudar a hacerse consciente de los problemas que uno puede tener como hombre o si vos sos mujer y estás acompañando el proceso de sanación de tu compañero quizá lo que le pasa a tu compañero es esto que explico yo acá y esto te puede dar una idea de cómo ayudarlo de cómo comprenderlo de cómo entenderlo de no permitirle que su aspecto tóxico siga jodiendo las cosas vos te tenés que empoderar te tenés que plantar pero empecemos yo esto prefiero explicarlo con un ejemplo porque me parece que en los ejemplos las personas se sienten más identificadas suelen aparecer hombres que me dicen rodrigo necesito su ayuda vamos a hacer tal ritual quiero recuperar a esta mujer y resulta que ese hombre capta la realidad en ese nivel o sea quiero hacer un ritual quiero que esta mujer vuelva pero no está pudiendo captar que él está conectado a una forma de ser tóxica a una forma masculina tóxica o a una forma masculina de muy baja vibración y por qué digo esto porque esos hombres por lo menos los del ejemplo que estoy dando son hombres machistas son hombres que han sido infieles son hombres que no escuchan a una mujer son hombres que cuando la mujer les pide empezar a solucionar los problemas de manera seria hoy ya hoy mismo tenemos que hacer algo ese hombre dice no vamos a dejarlo más para adelante son hombres que no saben proteger emocionalmente a una mujer que no saben crearle un clima de seguridad son hombres manipuladores son hombres que le prestan más atención a lo que opinan los amigos de la relación que tienen con una mujer que a la opinión de la mujer son hombres que no toman en cuenta las opiniones de su mujer o de su compañera y sin embargo dicen ahora que la perdí rodrigo o ella me pidió un tiempo quiero hacer un ritual para que retorne o sea vos estás captando de una manera superficial las cosas de una manera tóxica a través de ese estado de conciencia de masculinidad tóxica y no la puedes captar en un nivel más profundo todos tenemos un sagrado masculino y un sagrado femenino tu sagrado masculino como hombre es protección valentía valor escucha acompañamiento de tu mujer de tu compañera es el dios sol luego la energía solar esa energía del sagrado masculino es y digamos son los valores y las formas de conducirse más elevadas más amorosas más potentes que caracterizan a los hombres y que por supuesto también las mujeres tienen un sagrado masculino el sagrado masculino lo tenemos hombres y mujeres no importa tu orientación sexual ni tu género pero vos no está funcionando conectado a tu sagrado masculino porque quizá no tuviste el aprendizaje no le prestaste atención y lo que te han transmitido tus ancestros los hombres que han formado tu familia padres tíos abuelos bisabuelos te han legado o han o vos has resonado con una manera de ser masculina tóxica en vez de el sagrado masculino yo escucho a mi mujer a mi compañera soy protector actúo como con valor soy ejecutivo o sea hoy quiero resolver todos los problemas de manera ejecutiva rápida no bueno lo dejamos para más adelante total no es tan grave soy protector soy soy fortaleza entonces hay una crisis de pareja y en vez de conectarme con la fortaleza del sagrado masculino lo que hago es huir no me voy con mis amigos y no te presto atención y mañana es un nuevo día mañana hablamos y llega el día de mañana y vos decís no mejor hoy no dejémoslo para la semana que viene tú me estás agobiando entonces estos hombres dicen quiero que usted me ayude pero no estamos comprendiendo en profundidad las carencias que estamos en las que estamos vibrando que estamos sosteniendo como hombres estamos vibrando en el espectro más bajo de la energía masculina masculinidad tóxica yo no te escucho no me importa vos tenés que hacer lo que yo quiero soy machista te impongo mis criterios no podés estudiar no podés trabajar para mí que vos deberías estar en la casa y si vos no me haces caso voy a decir cosas para que te sientas culpable o te voy a amenazar con que te abandono esa es la masculinidad tóxica entonces vos que buscas mi ayuda para eso no buscas la magia y vos que eres un brujo una bruja un llamar un sanador una sanadora real sincero y sabio entonces te tiene que decir esto si vos no entendés esto en realidad vos no querés una persona sincera con sabiduría vos querés una persona que te siga el rollo en ese nivel de la masculinidad tóxica y justamente los hombres que tienen este problema no captan por qué la mujer los dejó o por qué la mujer les pidió un tiempo y está chequeando esa mujer que quizá te ama está chequeando a ver si vos reaccionas ahora que la perdiste o que te pidió un tiempo a ver si vos podés hacer otra cosa con vos mismo si poder transmute si podés transmutar de esas energías bajas a unas energías más altas y vos te empezás a comportar como un hombre con todas las letras y con letras mayúsculas que actúa en función o conectado a ese sagrado masculino o a esas energías masculinas que vibran bien alto y no seguir comportándote como un niño caprichoso machista pero y cómo voy a aprender eso rodrigo si mi papá era igual que yo mi abuelo era igual que yo yo en todo caso era igual que ellos bueno si vos estás escuchando este vídeo y por primera vez te enterás de todo esto significa eso que vos podés reaccionar y podés transformarte no importa quienes hayan sido tus ancestros vos resonaste con esa historia la repetiste pero ahora vos te podés liberar transformándote entonces la magia adecuada es la de sanación ahí no es que yo esté diciendo que los rituales de amor estén mal pero tiene que estar acompañado por una sanación a ver si yo descubro que amo a esa compañera pero sigo siendo un hombre que actúa en ese nivel de masculinidad tóxica si yo de verdad amo o pretendo una vida de felicidad de bienestar como no cambio no tengo que cambiar tengo que transmutar por estados más elevados de conciencia por formas de llevar adelante la masculinidad o la energía masculina de una manera más amorosa más poderosa eso es empoderarse y a su vez personas con una masculinidad tóxica no conectan con su sagrado femenino no conocen de verdad y en profundidad las energías femeninas que los habitan la rechazan completamente pero es que mi mamá era así Rodrigo bueno pero vos tenés que descubrir ese aspecto de energías femeninas en dentro tuyo y eso no es que te va a cambiar la orientación sexual porque a veces la gente cree una cosa así no importa la orientación sexual estamos hablando de energías estamos hablando de niveles de conciencia vos tenés que intentar entender comprender a las mujeres aprender a escuchar la sabiduría o el sagrado femenino es escucha es paciencia es contención es enraizamiento es poder es magia son otras características entonces hay que conectar para para comprender y conectar aparte en un nivel elevado porque por ahí son dos personas tóxicas que no captan todo esto el hombre es un masculino tóxico y la mujer es una mujer tóxica no ninguno de los dos conecta con el sagrado masculino del otro ni con sus sagrados masculinos y femeninos internos conectan solo con los aspectos tóxicos entonces está bueno despertar está bueno despertar y darse cuenta de todo esto como yo estoy construyendo la relación con esa persona la estoy construyendo esa persona que yo digo que amo desde lo tóxico entonces no la escucho soy machista le quiero imponer mis criterios la manipulo la hago sentir culpable hablo mal de ella a sus espaldas no la protejo no me comporto como un hombre amoroso no estoy presto a escuchar las necesidades de ella para ayudarla no me preocupo por ayudarla a que se realice como mujer no me preocupa eso me preocupa hacer lo que a mí se me ocurre ¿qué construcciones amorosas hacemos? sí, todo muy lindo lo que usted dice Rodrigo pero yo quiero un ritual para que esta persona vuelva a la relación de amor ¿está seguro que es una relación de amor? entonces hay que sanar la masculinidad la masculinidad que quizá vibra abajo lo mismo le digo a las mujeres si vos atravesaste por relaciones donde hubo desilusión y vos sentís que los hombres son malos que no te van a amar que son todos iguales que todos vibran en esa masculinidad tóxica y además que tu padre tenía esta masculinidad tóxica bueno hay que empezar a sanar algunos aspectos masculinos dentro tuyo algunas energías masculinas se comprende ¿no? el sagrado masculino bueno me quiero conectar con esa energía quiero volver a creer que puedo dar con un compañero que se comporte como un compañero alquímico que escuche, que comprenda no que sea como era mi papá con mi mamá ni como fueron mis parejas hombres conmigo entonces ¿cómo pensamos todo esto cuando encargamos el ritual mágico? yo quiero un brujo sincero sabio que me diga la verdad y yo te digo todo esto y vos decís mire no entiendo Rodrigo simplemente quiero que vuelva la persona amada bueno hay que intentar hacerse consciente porque esa persona se alejó de tu vida o te pidió un tiempo si te pide un tiempo quizá es simplemente que la persona quiere chequear si tú despiertas reaccionas provocas un cambio y si ustedes provocan ese cambio ¿no? de pasar de la masculinidad tóxica a actuar en el rango del sagrado masculino les va a cambiar la vida en todos los niveles no solo en la relación de amor en algunos casos las mujeres dicen mire no entiendo por qué es así mi pareja y por qué está vibrando en ese rango entonces si vos a un hombre que es un masculino tóxico perdés la dignidad le decís que sí te sujetás a todos los caprichos a actuar como una mujer desempoderada miedosa tengo miedo me va a abandonar Rodrigo no lo ayudás la relación tiende a vibrar en ese nivel tóxico y además está teniendo poder justamente el hombre que funciona en el nivel ese del masculino tóxico entonces hay que plantarse hay que trabajar la dignidad porque yo estoy permitiendo que este hombre haga cualquier cosa conmigo que me chantaje que se vaya no me dé explicación después vuelva una semana y vuelva como si nada que no preste atención a mi dolor a mis necesidades y a mi mamá le pasó lo mismo Rodrigo y no será que estás resonando con esa historia no será que estás resonando con esa historia y no te está haciendo bien entonces cuento todo esto porque los hombres tendrían que buscar sanar elevarse hacer aprendizajes volverse más conscientes cuando buscan la magia la magia te da la oportunidad de despertar de darte cuenta quizá por primera vez de todo esto porque muchas veces la gente se da cuenta que por primera vez está escuchando algo así y si eso pasa no es porque yo sea importante sino porque quizá tú estás preparado para sintonizar con este mensaje y eso es por algo es una señal que te está dando el universo ahora si usted no entiende nada de todo esto y dice no yo necesito un brujo que manifieste mis deseos del ego masculinidad tóxica como dice usted Rodrigo no me interesa yo sigo funcionando así y yo te digo así te va a ir en la vida en las relaciones de amor así te va a ir en la vida espero que sea de utilidad esto